Esta es la madre Teresa de Calcuta, esta es la madre tierra, este es Madre el Agua, un municipio en España y estos son los 50 kilos de madre que le valía al dentista cuando le dije que me pusiera anestesia. Abroílo como dicen en Twitter. Comiendo chilaquiles petroleros, o sea, con frijoles, se me enterró un totopo en la encía. Mariana, ¿es en serio? Sí, pero ese no es el problema. En dos días yo ya tenía una bola toda inflamada que dolía peor que caer de panzazo en la alberca. Llego al dentista rezando por mi vida y me dice que un pedazo de totopo seguía enterrado y que necesitaba que me abriera la encía para sacarlo. Esquazme, resignada, acepté mi destino, no sin antes pedirle a la dentista que me pusiera anestesia porque aparte de no tolerar los champiñones, tampoco toleró el dolor. ¿Y qué me dijo? Es rápido, no va a doler. Y antes de que yo hablara, madres, un pinchazo, el sonido del infierno con esta máquina, yo con un paro cardíaco, la dentista toda concentrada y dos segundos después, listo, acabamos. El pedazo de totopo estaba afuera y también mi corazón del susto. ¿Ves cómo no necesitabas anestesia? En mi vida vuelvo a ir contigo, Carolina. Y agradece que no te demando nada más porque soy pobre. ¿Qué aprendimos hoy? Exacto, nunca comas chilaquiles crujientes.